Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Seth Sandoval y soy abogada de servicios mexicanos en Abogados Unión, aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. Voy a esperar unos segunditos a que se conecten más personas. Muy bien, en Abogados Unión nos dedicamos exclusivamente a trámites de migración, peticiones familiares y también de trabajo. Tenemos oficinas en la ciudad de Tijuana y en la ciudad de San Diego. Adicionalmente tenemos una experiencia por más de 15 años, recordándoles también que además estamos ofreciendo el área mexicana de servicios mexicanos aquí en la oficina de Tijuana, de lo cual tengo la oportunidad de estar a cargo de esta área, realizando trámites de doble nacionalidad, residencias mexicanas, ciudadanía mexicana, entre otros muchos más. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok, estamos como Abogados Unión. Y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, por favor. Empezamos este mes del amor y qué mejor regalo de darle el estatus legal a tu cónyuge, obteniendo una residencia aquí en México. El departamento de nuestras redes sociales nos informó que son las preguntas más comunes que hacen sobre el tema, en las cuales se las voy a leer y ahorita les voy a dar una breve explicación. Si tienes alguna duda, te invitamos a poner tu pregunta aquí en la sección de comentarios y si hay tiempo, con mucho gusto yo les ayudo responderlas. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué es la residencia mexicana por cónyuge y cómo puedo obtenerla? La residencia mexicana es un beneficio que se puede obtener por el simple hecho de tener una esposa, un nuevo esposo ciudadano mexicano y cómo pueden obtenerla estando casados legalmente con su cónyuge. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen por tener una residencia mexicana? Los beneficios es vivir legalmente en México, evitar multas y evitar estar sacando un permiso cada seis meses, cada tres meses cuando ingresen a México, porque es muy regular que cuando están en Estados Unidos, están en otro país, ingresan a México, tienen que tener un permiso que es la forma migratoria múltiple. Entonces, ese es uno de los beneficios, evitar este tipo de permisos. ¿Y cómo puedo iniciar este trámite? Principalmente tienen que estar casados legalmente y ya reunir una serie de requisitos y posteriormente pueden comunicarse con nosotros para agendar una cita y así poderles ayudar a iniciar este trámite de residencia. Espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Si tienen alguna duda sobre este tema o cualquier otro tema de migración, pueden comunicarse con nosotros a Abogados Unión. Estamos a sus órdenes para poderlos ayudar. Nuestro número de oficina, bueno, el número telefónico, perdón, de la oficina es el 664-622-5442 o pueden escribirnos por aquí por Facebook o de igual manera a nuestro correo hola arroba abogadosunión punto co. Antes de finalizar esta transmisión en vivo, me gustaría recomendarles que tomen acción. Pueden llamar y solicitar una cita con su servidora Lizeth Sandoval para poder apoyarles en este trámite o cualquier trámite de migración mexicana. Por el día de hoy es todo. Yo soy Lizeth Sandoval, abogada de servicios mexicanos en Abogados Unión. Hasta la próxima, que tengan una excelente tarde.